Ya se escuchan las turbinas Vete vuelta y allá afuera La vida pasa en cámara lenta Afuera, mira, 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 mira Llevo más de nueve meses dentro de la nave ya Sin noticias sobre cuándo podremos aterrizar Estos muros son la casa en la que tengo que habitar Que suene la radio y dicte la sentencia Que allá afuera la vida